Tienes razón, que... Cachimbeada. Así de sencillo. Mapuleada. Casi la manito. Comigada. ¿Por qué te da miedo decir manito en la tele? No, 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 yo... Usted me escribe a mí como que promueva la manito, yo no puedo ser así con mi afición... Yo no dije promover la manito. ...botahuense, que también escucha. Este quijo de su madre. Es que así se puede interpretar, es bien sensible la gente. No, 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 yo no estoy promoviendo nada, yo le dije... Ojo, con la manito, dije yo. No, vos me dijiste promover la manito. No, no, yo... Advertí la manito. Viene la manito así. Y que le hiciera como... Promover la manito. Y ojo, ojo, con advertir la manito, son dos cosas diferentes, ¿no? No confundas el pan rayado con el acerrín, loco. Bueno, una gran fiesta blanca en el Morazán. Cuatro goles en el segundo tiempo. Todo en el segundo tiempo, es una goleada histórica. No se daba un 4 a 0 en el Clásico Nacional desde 2007. Y en una situación bien extraña, porque primero no imaginábamos un resultado así en la previa. Tampoco cuando miramos el primer tiempo, menos sabiendo que Olimpia venía de festejar el título de la CONCACAF League, de un desgaste, de un viaje, de una celebración. Pero todo el entorno fue bien blanco desde la previa. Presentaron las copas. Hubo realmente una gran confianza del equipo y creo que se vio reflejado en el duelo. El gol, pues, empieza a cambiar toda la historia y empieza la caída estrepitosa, inesperada. Y no sé si se puede explicar o entender como Motagua, que no es un equipo, al menos en el torneo nuestro, dejado, pequeño o malo. Pero la verdad, muy por debajo del nivel que imaginábamos o que esperamos de este equipo, del actual campeón del fútbol hondureño. Fue un repaso, un buen repaso. Y a días no miraba un repaso así en este duelo entre estos dos equipos. Pero, por decir que a días no mirabas un repaso así. Pero, corríjame si estoy mal, que yo no logré... ¿Estás mal? Dígalo, hombre. Yo no logré ver completo el primer tiempo, lo agarré a los 30 minutos. Sí. Pero sentí un poco más parejo e incluso un poco más inclinado a favor de Motagua el primer tiempo. El primer tiempo fue peleado, parejo, con ocasiones para los dos equipos. Pero lo que definitivamente inclina la balanza para la Olimpia es el segundo tiempo. Lo que sucede en el partido en general. En ese segundo tiempo, en esos 45 minutos, yo creo que el clásico, incluso desde la previa, se sabía que iba a pasar por el tema emocional. Olimpia, que llegaba a ser campeón de liga con Kakáf. Y cuando un equipo viene ganando, no importa que juegue martes, miércoles, o sea, tres partidos por semana. El cuerpo generalmente no lo siente cuando estás consiguiendo buenos resultados. Olimpia viajó a Costa Rica, fue campeón en Costa Rica, regresó a Honduras, a Tegucigalpa, viajó a San Pedro Sula para jugar el clásico. Y a pesar de eso, parece increíble, pero daba la impresión que fue Motagua el que tuvo acumulación de partidos. Porque en ese tema emocional, Olimpia sacó una ventaja increíble y Motagua simple y sencillamente nunca se encontró. Sí, fueron 11 minutos fatídicos entre el 52 al 63, donde cayeron tres de los cuatro goles. El tiro libre de Araullo, el gol de Jerry, gol 150 para él en Liga Nacional, con alguna fortuna. Y se nota, no sé si es fortuna. No, que el rebote le va a dar donde él viene, de cabeza de Fribe, ¿no? No, 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 pero te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Explica. Fortuna es que le fue a dar a la cabeza. Eso es fortuna. Por eso, con algo de fortuna, dije. Pero no es guasa. No, yo no dije que es guasa. Dije con algo de fortuna. No, no, no. Remata primero, ruyer la tapa y en el rebote le va a dar justo a donde viene el venso. Es un goleador. Por eso, con algo de fortuna. Los goleadores a eso. Como sea, no importa, hay que meterla. No hay ocho jugadores que el ocho de diez le pasa a eso y no la mete. Porque hay que tener ese olfato goleador. Eso que tiene Jerry Benzo. No por nada tiene 150 goleadores. Y cada vez que Jerry Benzo… Pero con algo de fortuna. La afirmación no es ni exacta ni incorrecta. Ahora sí lo diste bien. Siempre lo dije así. No, no. Estás como Eduardo. Déjame te explico. No es así. Y dice lo mismo, pero lo con otras palabras. ¡Es lo mismo! No, no. Ahora lo diste bien, muy bien. Siempre. Jerry Benzo celebra con ganas esos goles. Lo vi muy diferente. Pero es que ayer, por lo mismo, por el tema emocional, el 2x0, era casi asegurado los tres puntos. No, y era buena cantidad de partidos sin anotar. También, sí, sí. Ustedes saben cuánto gole le ha anotado Jerry Benzo en el Mutagua. El tercero, recuerdenme, ¿cuál fue? De Michael Chirinos. Sí. Ah, gran jugada, gran jugada colectiva de Olimpia. Yo pensaba que era un algo de fortuna, que estaba en una defensa dormida, pasmada. Y el cuarto, el cuarto, los motahuenses quedaron buscando. El cuarto me encantó. Parecía Chimini cuarta buscando dónde estaba la pelota. Es que pases de primera intención, dinámicos, con varios participantes, y bueno, ahí se juntaron Maciel, Moya, dos de los que entraron de cambio. Después, Álvarez, que toma la pelota de Moya, que parece que se estaba quedando sin ángulo, y con mucha velocidad termina definiendo. Fue un repaso. Y a días no miraba, repito, insisto, un clásico tan disparejo. Correcto. A ver. Siete goles, la noticia. Siete. A ver, obviamente cuando hay un clásico, están los dos lados. El caso, a hablar del equipo que lo hizo mejor, que fue superior, el caso de Olimpia, que supera por completo a Motagua, y también está al lado de Motagua. Perder 4-0, nadie se lo esperaba. Y el mismo Pedro Troleo mencionó que quizás es un accidente del fútbol, lo dijo el técnico de la Olimpia. Pero lo de Motagua, ojo, ojo con lo de Motagua en el tema de que ya no es casualidad el bajo rendimiento del equipo. Cinco de olis lo es. Son cinco partidos seguidos sin ganar. De acuerdo. Y ojo que anteriormente a eso, el partido que le gana el vida a 0-3, muy abultado el resultado a lo que sucedió en el partido. O sea, la baja de Motagua, futbolísticamente hablando, se va desde esa llave con Tauro. El equipo no se ha encontrado, hay algo que le está costando. ¿Esa llave con? Con Tauro, en la liga con Kaká. Ok. Quizá donde mejor se vio fue en los dos partidos contra Olimpia en liga con Kaká. Claro, perdió uno de esos y quedó eliminado. Pero después, en cuanto a rendimiento se refiere, Motagua no ha alcanzado nivel. A raíz del mangazo. Se vino abajo. Se vino abajo. O sea, lo de Iderí, impresentable para cualquier técnico, cuerpo, equipo, jugadores como tal. Impresentable. Y claro, lo de la Olimpia ha de destacarlo en todos los sentidos. Sí, fantástico lo de Troglio. Fantástico lo de la Olimpia en general. El binomio... El líder, ¿eh? El líder. El binomio Troglio o Troglio-Pleca, cuerpo técnico con jugadores, sigue demostrando que es sinónimo de éxito, de conquistas. Cuando Troglio se fue, llegó otro técnico bueno y el equipo no pudo, no consiguió. Y además, hubo muchas críticas de los mismos que hoy alaban y elogian al olimpismo. Pero sabemos que en la vida generalmente se es así. Algunos son más pacientes antes de lanzar una crítica severa, otros son muy radicales. Es lo que está pasando con Ottawa. Vale la crítica, sin duda. Sí, ¿eh? No es un resultado para tomar a la ligera. Es un resultado como para realmente tratar de indagar y saber qué está pasando. Cómo es que cayó ante Olimpia en la serie de la Liga con Kaká. Porque Nepta mencionaba a Tauro, yo diría que esa derrota ante Olimpia particularmente ya fue, o comenzó a afectar más allá de lo futbolístico. Yo quiero entender algo más allá de lo deportivo para justificar que Olancho venga a Teodosigalpa y te haga tres goles y ahora Olimpia te haga cuatro y te dé un baile. A raíz de ahí le cayó mal el mango. Le cayó mal el mango. Le cayó mal el mango. Y no ha podido, no ha podido Hernán Medina. Me gusta que haya hablado. Y es el campeón, es el campeón. Es el actual campeón y todavía no lo descarto para poder ganar el campeón. Claro, porque tiene un formato de Liga Nacional, pues... No, porque es segundo lugar y si tiene buen equipo. O sea, Otawa no es por esta derrota, es que ya es un desastre. O sea, no... ¿Qué estás diciendo? ¿Que es un desastre? No, se acaba de decir que no. Que no porque... Es de sordo, es que ya le da. Le da, se le vino encima. Hay que entender, ya tiene casi 50, Jacobo. Pero te lo repito, te lo repito. Bueno, no es un mal equipo, Otawa. No corresponde esta goleada. Para lo que conocemos que tiene este plantel. Un accidente o no, lo cierto es que le pegaron un baile de época, histórico. Y debe haber una reflexión, debe existir una reacción del equipo. Un tango de cuatro tiempos. Debe existir una respuesta del equipo. Reflejar de que están para más. Y parte de la responsabilidad es de Medina, sin duda, del cuerpo técnico, de su entrenador. Si no, pues, miremos hasta dónde llega Motagua. Pero un título no te hace ser el mejor técnico. No lo... Ha habido otros entrenadores que ganaron un título y nada más. Así que yo espero ver esa reacción del equipo motagüense de acá en adelante. Sí, es segundo. Incluso ahora corre el riesgo de perder ese segundo lugar. Porque Olancho FC se puso a dos puntos. Entonces, si no reacciona Motagua, en cuanto a conseguir resultados se refiere. Incluso podría perder esa clasificación directa.